Ya lo han visto amigos, hasta qué punto llega la manipulación de este gobierno. Manipulando imágenes. El señor Milley, como todos ustedes viven, fue recibido por las masas, por la gente de Madrid, gritando libertad. Sin embargo, en las televisiones que manipula este gobierno, salía como si hubiera sido silbado o abucheado. Todo lo contrario. Es de sentido común. No va a salir un tipo al balcón a que la abuchen, sino a que la aplaudan. Pero aquí ya lo mismo. Aquí ya va a dar lo mismo todo amigos. Hasta el punto que estamos en una situación límite, en todos los sentidos. A Sánchez, como siempre lo decimos, siempre lo decimos, solo le falta tomar los jueces. Y ojo, y luego lo hablaremos, que las negociaciones van muy avanzadas. Y según nos está llegando aquí a fuentes del Distrito Televisión, puede haber un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que sería mortal para España. Mientras tanto, el golpe de mano que dio la señora Ayuso el pasado viernes, presentándose ante el mundo como la presidenta de España, presentándose ante su partido como la verdadera líder, presentándose ante vos como aquella que le ha quitado su juguete, que en ese caso Milley, y presentándose ante Sánchez, como hemos dicho, ante un presidente de otra república que viene a España a recibir una condecoración. Mientras ese presidente no quiere ver a Sánchez. Y mientras Sánchez se dedica a lanzar improperios, día sí y día también, de la señora Ayuso y de también del señor Milley. En definitiva, Ayuso y Milley, pues están directamente hablando el mismo lenguaje. Están hablando de libertad e ir contra los liberticidas. Escúchenlo. Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia, anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley, es decir, la ley de la selva, del más fuerte. Estos proyectos totalitarios odian la construcción, el trabajo, el respeto a la verdad y a la realidad y, por encima de todo, a la libertad. La libertad de expresión, la prensa y la cultura libres, la empresa como tal, el autónomo y la propiedad privada. Pues amigos, la verdad que la libertad, la libertad ante todo. Y yo lo que digo, cuando la libertad está desapareciendo en manos de un tipo que está dando un golpe de Estado como Pedro Sánchez, no puede haber ni reuniones ni concesiones. Entonces, ante el sátrapa, ante el totalitario, solo hay que enfrentarse y luchar. Porque luchamos por nuestra libertad y por nuestra patria, que se llama España. Mientras tanto, los tontos abundan. Y en el partido de Pedro Sánchez, vos amigos, la verdad que hay un saco directamente. Vean a este diputado en el Parlamento de Madrid diciendo que el señor Milley no iba a ser recibido por Sor. El presidente de la República Alemana. Vean el siguiente vídeo. Con una recomendación que le digo, dígale a la señora Ayuso, primero, que el señor Milley no se va a reunir con el cansanciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada. Pues ahí tenemos, amigos. No solo ha sido recibido, sino que la gente también le aclama por las calles, cosas que no hace con el Partido Socialista. Pero, ojo, es que luego dicen los socialistas cómo utilizan la retórica, los medios de comunicación y nos cuentan de que es que Milley falta al respeto de la derecha, que falta al respeto. Vamos a ver un ejemplo de lo que es faltar al respeto y a la verdad. Es la ministra de Igualdad, diciendo que Milley no es un león. No, no, no. Que Milley es una hiena. Y después de las imágenes que le voy a mostrar, la pregunta del millón es decirla, ¿y esta mujer se ha mirado en el espejo? Véanla. Escuchando a Milley, cuando grita eso de, aquí, el león, en medio de la avenida, ¿sabéis lo que pienso? Que de león nada. Es una hiena. Es una hiena que se está riendo de todos nosotros con su discurso. Lo que nos está diciendo es, vuelve la ley de la selva. Pues, amigos, ustedes han visto a esta señora. Con la boca así abierta, que le salía espuma. Pero es que acaso se ha mirado en espejo, comparando a Milley con una hiena, pero se ha mirado usted en el espejo. Es que no tiene ni un mínimo de vergüenza. No tiene un asesor que le diga cómo está usted vestida y qué aspecto tiene. Y claro, para hienas, las que tiene el Partido Socialista, que atacan todas en manada. Cuando viene Milley, todos los ministros en manada. El mismo mensaje, amigos, si esto es una degeneración democrática sin precedentes. Y una degeneración democrática lleva a una dictadura. Y estamos al borde de una dictadura. Porque luego, vamos a ver, amigos, atención, tenemos una exclusiva aquí, en el Mundo al Rojo, lo que está pasando con el escrutiño de las elecciones europeas. Vamos a ver lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, donde van a liberar a todos los corruptos de los seres. Y vamos a ver cómo manipulan al abogado del Estado para intentar alargar el caso del novio de Ayuso cuando ya había un acuerdo. Y mientras tanto, Begoña Gómez, vendiendo su máster, ¿sabes para qué? Para los que se metían en su máster, les garantizaba, presuntamente, que podían conseguir fondos públicos. Fondos públicos, fondos públicos que luego daba su marido. Si es que estamos en un estercolero sin precedentes, amigos. Esto es un estercolero. Y es que la libertad es clave para poder aguantar lo que viene. Sin libertad estamos acabados. Y claro, aquí tenemos a los socialistas, que son los gerentes de la pobreza. Cada día creando más pobres, ya llaman clase media a los más pobres. Y, amigos, ¿por qué se creen ustedes que quieren que se vayan los estudiantes formados y con sus carreras, que se vayan de España, y vengan personas sin ningún tipo de formación, y además chupando de los recursos del Estado? Porque lo que quieren es tener pobres, para que esos pobres dependan de ello. Esa es la realidad del Partido Socialista. Un partido cainita. Un partido que está trayendo la miseria. Porque, se lo vuelvo a recordar, el Partido Socialista mata, y mata mucho, la libertad y el progreso.